Mensaje del Gobernador Alberto Beretilnek Queridas rionegrinas, rionegrinos, me comunico para transmitirles que en el día de hoy hemos elevado a la legislatura de la provincia para su evaluación, análisis, tratamiento y aprobación de un proyecto de ley con el objetivo que la provincia de Río Negro tome a nivel nacional e internacional fondos que nos permitan hacer frente a una serie de obras estratégicas para el futuro de la provincia y que con los fondos que tiene hoy a disposición el Estado Provincial son imposibles de ejecutarlas Estas obras se enmarcan dentro del Plan Castelo ¿Qué es el Plan Castelo? En primer lugar lleva el nombre del primer gobernador constitucional de los rionegrinos el doctor Edgardo Castelo Un hombre que trabajó por la integración provincial y que fundamentalmente dejó su marca en lo que es el futuro de la provincia en lo que es el desarrollo de la provincia Estas obras que les voy a contar en breves minutos tienen esa misma impronta por eso llevan su nombre son las obras que van a marcar un antes y un después en la historia de la provincia son las obras que van a potenciar el turismo que van a potenciar el desarrollo económico de distintos lugares que van a permitir sanear nuestros ríos y que van a permitir que todas las actividades productivas en distintos lugares tengan los instrumentos necesarios para poder llevar adelante la transformación Por eso que consideramos que esta ley no tiene que ver únicamente con este gobernador o con este gobierno Esta ley y estas obras de alguna manera sintetizan el futuro rionegrino Si queremos una provincia con más empleo si queremos una provincia con más trabajo si queremos una provincia con más desarrollo con más igualdad bueno, tenemos que generar cosas distintas y las cosas distintas a veces no se desarrollan en el día a día se desarrollan de un momento hacia el futuro Por eso que ustedes ahora cuando vean cuáles son las obras que queremos llevar adelante van a observar que cada región de la provincia siente de que el futuro empieza a cambiar y ese futuro tiene que ver con este plan con el plan Edgardo Castelo que es uno de los planes más ambiciosos en el desarrollo que ha tenido la provincia de Rione En lo que son las obras de desarrollo pensamos construir y desarrollar el Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche que nos va a permitir la erradicación de nuevas empresas o el traslado de empresas que hoy no tienen posibilidades de crecer generando empleo El Centro de Congresos y Convenciones de Bariloche que es una demanda de más de 30 años para los barilochenses para tener un lugar donde puedan ser sede de todos los eventos más importantes de Argentina y de América Latina El gasoducto de la región sur entre la ruta nacional número 3 y la localidad de Maquinchao que nos va a permitir no solo que los vecinos que viven en la región sur tengan el mejor gas posible sino que aparte gas suficiente para la erradicación de nuevas empresas que tanto se necesita El nodo de transporte en los Menucos que se da en la conjunción de la ruta 8 con la ruta 23 provenientes del Alto Valle con la de la región sur con Bariloche con nuestro tren es decir, el lugar de encuentro para el futuro desarrollo del corredor bioceánico del sur de la provincia de Río Negro El pontón flotante en el puerto de San Antonio Este que nos va a permitir potenciar la pesca en el Golfo a partir de las inversiones que se están llevando adelante y el complejo judicial Cipolletti la segunda etapa de la sede de todos los tribunales judiciales desde Fernández Soros hasta Catriel Por otro lado a todos nos preocupa y nos ocupa el estado de nuestros ríos ¿Qué hacemos con todos aquellos efluentes que producimos los seres humanos que producimos los rionegrinos y que de alguna u otra manera perjudican nuestros ríos? Estamos queriendo financiar con este plan uno de los planes de saneamiento más importante en la historia de la provincia Pensamos construir los planes directores de desagües cloacales de las grutas de Sierra Colorado de General Conesa de Pilcanilleu de Viedma de Mainqué de Maquinchao de Luis Beltrán de Río Colorado y de Villa Regina pero por otro lado poner más todavía en producción nuestro querido Valle Medio por eso es que pensamos llevar adelante el mejoramiento en la capacidad de conducción del brazo sur del río Negro entre La Marque y Pomona la ampliación de todo el sistema de agua potable de General Roca con los inconvenientes un proyecto agrícola muy importante que es el proyecto de desarrollo de riego de campo grande para poner 4.500 hectáreas en producción para que haya actividad económica agricultura ganadería para que haya más empleo y más trabajos y la construcción de las defensas aluvionales de Chipoleti teniendo en cuenta los episodios recurrentes de inundación en la primer ciudad en la principal ciudad del oeste de la provincia de Río Negro por otro lado también invertir en obras eléctricas ya sea el gas como la electricidad no solo tienen que ver con el consumo residencial sino también tienen que ver con el desarrollo tienen que ver con la actividad productiva con la actividad económica estamos construyendo para tener mayor potencia una nueva estación transformadora en Chipoleti una nueva estación transformadora en Campo Grande y una nueva estación transformadora en Ingeniero Huergo asimismo aspiramos a construir la línea de alta tensión en 132 kW entre Pilcanillego y Jacobacci que nos va a permitir que la región sur tenga así como va a tener gas electricidad también la estación transformadora en Ingeniero Jacobacci otra de las grandes aspiraciones es producir el anillo eléctrico entre Pomona en la central Céspedes con el Solito con General Conesa y con San Antonio Oeste para que toda la zona quede anillada desde el punto de vista de tener mayor previsibilidad energética por eso que estamos aspirando a la primera etapa de la línea 132 Chuelechuel el Solito Conesa por otro lado la estación la línea de 132 de General Conesa a San Antonio Oeste y sus respectivas estaciones transformadoras y por otro lado la modernización de las centrales hidroeléctricas que están sobre los cursos de riego Ingeniero Romero Ingeniero Cipolletti General Roca y Céspedes lo que nos va a permitir tener mayores ingresos a partir de la generación de electricidad no es posible tampoco el desarrollo y la integración provincial si no consolidamos la trama vial la red vial rionegrina por eso que aspiramos a pavimentar y a repavimentar la ruta 2 la que denominamos la ruta del turismo y de la fruticultura entre el tramo El Solito y San Antonio Oeste la reestructuración y refuncionalización de la ruta 65 la ruta chica entre General Enrique Godoy y Estefenele la pavimentación de la ruta 57 en Peñas Blancas en el noroeste en Catriel la ruta del petróleo como la denominamos la repavimentación de caminos productivos en Valle Azul en Villa Regina en Chichinales en Río Colorado en La Marque en Chimpay y en Chuele Chuel que nos va a permitir mejorar todo lo que es la infraestructura alrededor de la fruticultura de la ganadería de la horticultura la refuncionalización de la ruta 7 entre el tramo Chipoleti y Balsa Las Perlas desde el puente de la isla Jordán hacia Balsa Las Perlas la pavimentación de la ruta 4 que une a Pomona y a Balcheta para darle a la región sur y al Valle Medio una nueva forma de integración también para consolidar nuestros corredores bioceánicos y la pavimentación en la primera etapa de la ruta 1 aquí en el capital provincial lo cual nos va a consolidar el litoral atlántico es decir nuestra fantástica y maravillosa costa que tenemos en el océano atlántico no podríamos llevar adelante este proyecto de ley si no fuera si no tuviéramos en cuenta a nuestros municipios la misma forma de toma de fondos por parte de la provincia será también para los municipios estamos previendo que un 10% aproximadamente de los recursos que tome la provincia tengan destino por los municipios para que por un lado puedan equiparse en máquinas motoniveladoras en palas cargadoras en camiones en aquellos bienes de uso que son habituales en los distintos municipios y también y también para que tengan la disponibilidad de fondos para que los municipios puedan hacer obras o puedan hacer acciones en síntesis este plan castelo esta ley que estamos elevando a la legislatura quiere marcar un antes y un después en las distintas regiones de la provincia fíjense que las obras que les he relatado tienen fundamentalmente como destino a las y a los rionegrinos tienen como destino a la actividad productiva tienen como destino a generar empleo a generar trabajo a generar un rionero distinto al que tenemos hoy yo aspiro a la inteligencia a la grandeza y el compromiso de todos los legisladores rionegrinos para que en vez de votar pensando en su rédito electoral o partidario piensen en cada una de sus comunidades pero fundamentalmente piensen en el bienestar y en el futuro de los 700.000 rionegrinos muchísimas gracias